Gracias, muy buen día. Con permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña y al que nos sigue a través de las redes sociales. La Constitución General de la República, en su artículo cuarto, quinto párrafo, impone que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que es obligación del Estado garantizar el respeto a ese derecho, lo que significa para este Congreso implementar las medidas legislativas para combatir, entre otras, la contaminación y el cambio climático. A nivel convencional, el 12 de octubre de 2015 se adoptó por el Estado mexicano el Acuerdo de París, el cual tiene como objetivo primordial mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de dos grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a un grado y medio centígrado con respecto a los niveles preindustriales. En esta normativa internacional, el Estado mexicano se obligó a preparar, comunicar y mantener las contribuciones determinadas a nivel nacional tendientes a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto que el Estado mexicano ha realizado acciones tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, como lo es la expedición de la Ley de Cambio Climático y en particular en el Estado de Quintana Roo al expedir la Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo. También cierto lo es que en nuestra legislación no existe una obligación concreta con relación a las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDCS, por sus siglas en inglés, en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. En ese sentido es que se propone la adición de la fracción quinta al artículo 16 de la Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo para que en materia de mitigación de gases de efecto invernadero, el Programa Estatal considere explícitamente a las contribuciones determinadas a nivel nacional aplicables, garantizando su coherencia y alineación con las políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Así, desde este Poder Legislativo garantizamos el derecho humano al medio ambiente sano de las y los quintanarroenses y damos cumplimiento a las obligaciones adoptadas por el Estado mexicano en materia de cambio climático a nivel internacional. Pues hay que recordar que en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales son la ley suprema de toda unión. Muchas gracias.